Plan Delincuentes matan a estudiante de cocina porque se resistió a que le roben El joven fue hallado malherido y trasladado a un hospital Murió a causa de los golpes que le propinaron los asaltantes Detienen a dos oficiales de la policía acusados de cobrar cupos a personas en problemas con la justicia Capitán y teniente trabajaban con dos civiles que les ayudaban a captar potenciales víctimas Ollanta Humala inicia hoy, gira por varios países latinoamericanos Esta mañana se reúne en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff Posteriormente visitará a los mandatarios de Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile Requisan documento vinculado al caso Pfeffer en la celda del sicario colombiano Trujillo Ospina En el papel se habla de la compra-venta de un departamento de la familia en Miraflores Policía mata al hijo de un cantinero porque este le quiso cobrar la cuenta Había estado tomando cerveza, hubo una discusión, sacó su arma y disparó dos tiros Comunidades aymaras reanudan su paro con bloqueo de carreteras Vía desaguadero ha sido tomada pero el puente fronterizo se mantiene abierto bajo custodia policial Matan a balazos a transportista porque se negó a pagar cupo El hombre había ido a sacar su combi para iniciar la jornada de trabajo cuando fue atacado por pistoleros 8 y 2 desarrollamos la información, un peruano fue asesinado a balazos en una isla del Caribe cuando junto con su hermano quiso detener una pelea En el crimen estaría involucrado un compatriota, su familia pidió ayuda para repatriar sus restos Rezan frente a su ropa pues todavía no pueden tenerlo a su lado No pierden la esperanza de encontrar a alguien para que los ayude y pueda repatriar el cuerpo de Jimmy Carrasco Ramírez Lo que queremos es que nos ayudaran a traer cuerpo, eso es lo único Por favor ayúdennos Es lo único que quiero Su esposa sufre desconsoladamente, se siente impotente lejos del padre de sus dos hijos Carrasco y su hermano menor fueron baleados por dos sujetos en su casa de Bonaire Una isla ubicada en el mar Caribe frente a la costa de Venezuela Según su madre, el ataque se produjo horas después de que ellos intentaran separar a un amigo que estaba siendo acuchillado por otro peruano Yul Carrasco se debate entre la vida y la muerte Él está recuperándose en un hospital de Aruba A él también le disparó, y también yo creo que su intención era matarle a mi otro hijo también Porque tiene dos balas que pasó por el pulmón y una bala por la cara Su madre aún no ha podido viajar a Bonaire para retirar el cuerpo de la morgue Ella asegura que el autor de los disparos fue Hipólito Alvarado Villasís Ni estando en prisión van a pagar esto, lo que han hecho Han dejado a dos niños huérfanos Lo que pudieron haber hecho En este video se le ve a la víctima celebrando el primer año de su hija mayor El padre de 35 años iba a retornar al país el próximo mes para poner un pequeño negocio Sí, en estos días ya llegaba, ya incluso Ya se quería venir a quedar, ya No quería quedarse ya Porque ya había bajado, incluso ahí al trabajo Los dos pequeños aún no comprenden la desgracia que vive su madre y su familia Papito, me... Ellos solo piden ver a su padre cuanto antes 8 con 5 minutos Pedro Mamanchura, el asesino confeso de la cantante vernacular Alicia Delgado Decidió hablar y acusó a Bencia Mesa de ser la autora intelectual del crimen Rompió su silencio y su confesión podría ser demoledora para la cantante folclórica Abencia Mesa Hoy, el principal sospechoso acusa a quienes según él planificaron y ordenaron la muerte de la cantante Alicia Delgado Una manifestación explosiva que podría dar un giro sorprendente a la investigación A portas de que se inicie el juicio oral Así me diga, os indique lo que quiera, me tiene que demostrar Las cosas como he hecho Si Abencia Mesa recuperó su libertad Fue porque entre otras cosas No hubo una sindicación en su contra Mamanchura, el principal sospechoso del crimen Optó por guardar silencio Luego de que en una primera manifestación La acusó de haberle ordenado matar a su expareja sentimental Alicia Delgado Mamanchura decidió hablar Y lo primero que hizo fue acusarla como la autora intelectual del asesinato Estos son algunos extractos de la conversación que tuvo desde la cárcel con el diario El Popular ¿Tú sabes quién mató a Alicia? ¿Fuiste tú? Le pregunta Se lo diré al juez ¿Alguien la mandó a asesinar? Sí Abencia planificó todo Pero tuvo ayuda Lo más sorprendente continúa después Cuando Mamanchura acusa además a la propia hermana de la víctima Clarisa Delgado De ser la cómplice de Abencia Cuando se supone ambas están peleadas ¿De quién recibió ayuda? Se le pregunta De Clarisa A las dos le digo que no se hagan las locas Que no sean hipócritas Clarisa vio el cadáver y cerró la puerta Yo sé por qué lo digo Luego ella limpió todo ¿Cuántas cosas de valor se perdieron? Al increparle que Abencia y Clarisa se odia Mamanchura responde Tienen que hacer eso para despistar a las autoridades Pues seguro se ven a escondidas Él puede decir lo que quiera Pero Problema de él Él verá como lo prueba Él tiene que probar lo que dice Y nosotros probaremos lo que decimos Siempre han sido las reglas de juego muy claras Según Mamanchura Clarisa y Abencia Tenían razones para querer desaparecer a Alicia Siente que el único perjudicado ha sido él Y está dispuesto a repetir esta versión en el juicio oral A mí me alegra ¿Cómo me voy a sentir que murió? Soy la persona que Que tiene que salvar de felicidad Porque tiene que decir la verdad Y así sabremos quiénes son los verdaderos Pulcones ¿Aún cuando le está sindicando usted? Me tiene que mostrar Pues sí, para la prueba A mí me tiene que sindicar con base y fundamento Estas son las bases Y por eso te estoy sindicando Su situación se complica Y es que Abencia Afronta no sólo la acusación policial Sino también la fiscalía la halló culpable Y pide para ella 30 años de cárcel Y ahora está la acusación de Mamanchura Ocho y ocho integrantes de la organización Orca Salvaron a un delfín que quedó varado En una playa de San Bartolo Después de ayudarlo a recuperar La devolvieron al mar Fue una titánica tarea Fue varada por el mar hace 10 días Estuvo muy cerca de morir Pero una oportuna llamada A un grupo de especialistas En rescates de animales marinos Fue providencial Una fuerte corriente La dejó varada en la playa Mamacona Esto hizo que saliera O sea, que la corriente la pujara fuera del mar Generándole una contractura En la parte de la cola El rescate duró más de 6 horas La delfín fue llamada por sus rescatistas Con el nombre de Arwen La encontramos debilitada Ya generando una neumonía Y una gastritis asociada al varamiento De por sí A punto de morir, mejor dicho Básicamente a punto de morir Porque había entrado mucha agua En los pulmones Orca es una ONG Que rescata, rehabilita Y reinserta animales A su medio ambiente Desde hace 10 años Y hemos venido rehabilitando Los marinos Que es nuestro principal paciente Y hemos liberado ya Alrededor de 60 Bueno, pacientes Hemos admitido 60 animales Y de 20, 25 animales Que hemos liberado aproximadamente Con éxito Para recuperar el estado de salud De Arwen Se necesitaron además De la ayuda de varias personas Incluidos integrantes de Orca De países como Suiza E Inglaterra Personas de buen corazón De la misma playa de San Bartolo Así como el municipio De este distrito Ella estaba recibiendo Una alimentación asistida En base a una fórmula especial Para delfines Con bastantes áreas minerales Con algunos extractos de algas Etcétera Esta dieta que ella consume Regularmente ha estado procesada Y va directamente al estómago Administrada por una vía endogástrica Una sonda endogástrica Con 200 kilos de peso Y una edad promedio De 18 años Arwen fue recuperando Sus fuerzas Solo uno de cada 100 delfines varados Consigue regresar A su hábitat natural Fue llevada hacia la playa Para comprobar Si estaba lista Para fortuna Arwen respondió De excelente forma Pueden revisar Nuestra página web Que está www.orca.org.p En la parte de Ayúdanos Que ahí está La participación local Y la participación internacional Y también Tenemos la parte De padrinos marinos Que pueden adoptar A casos como Arwen O otros casos Que tenemos de los marinos O apoyarnos también Económicamente Nosotros podemos Desde nuestras casas Ser parte también De su loable labor 8 con 10 Ahora nos comunicamos Con Carlos Sábalos Adelante Carlos Buenos días ¿Qué tal? Buen día Federico Verónica Efectivamente Estamos acá con la señora Antonia Yacuach Nos voy a contar El caso De esta ama de casa Que se encuentra aquí Con sus familiares Ella desde hace un año Prácticamente nos cuenta Que se encuentra Indocumentada No cuenta con un DNI Y esto básicamente Porque En su partida De nacimiento Si es que podemos Apreciar Ella manifiesta De que nació En la provincia De Wari En el distrito De Yagya En Ancach Justamente Yagya Se escribe Correctamente Con Y Es decir Esa Y latina Que ustedes ven ahí No es correcto O sea es Y-A-C Debería ser Y-A-C-Y-A Efectivamente Verónica Por esto Ella no puede Inscribirse En el seguro médico Básicamente En el seguro integral De salud Nos ha contado Porque cuando Ha acudido A Renier Para gestionar Un nuevo DNI Le han manifestado De que este pueblo Yasia No existe Pero si existe Yagya Pero para Renier Figura El distrito Yasia Es decir No existe Por eso Ella se encuentra indocumentada Esta partida Que nos estás mostrando Es cierto Esta partida ¿Cómo la obtuvo ella? De repente No puede contar La señora Aquí es probable Que nace el error Para la señora Porque esta partida La sacó En el año 1998 En el distrito De Villamaría Del Triunfo Es decir Ella cuando tenía 32 años Recién fue A gestionar Esta partida De nacimiento No pudo viajar A su pueblo natal Allá En Y eso Porque necesitaba Realizar Una serie De trámites La señora Nos cuenta Que todo Este Viacrucis Prácticamente Se originó Porque su papá Nunca quiso Incribirla Allá en su pueblo natal Y siempre Ha conseguido Documentos De alguna manera Con ayuda Con dispensas Con ayudas En las parroquias Y es decir Nunca tuvo Un documento Así de manera Oficial Obtuvo Obtuvo También En algún momento La libreta De tres cuerpos Y incluso Votó Desde mi mayoría De edad Conseguí Mi libreta De tres cuerpos Y nunca Dejé de votar En todas las elecciones De tres cuerpos 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 De las槍as